Bueno, y este también apelo como quien dice Una cadena de agencias de IBEs es disponible de una base de datos con información relativa a los pedazos y vuelos de los turistas La cadena de agencias está compuesta por un conjunto de sucursales Cada sucursal viene definida por un código de sucursales, dirección y teléfono Tenemos la entidad sucursal Y la clave es código de sucursal La cadena tiene una serie de hoteles de forma exclusiva Cada hotel está definido por código de hotel La cadena tiene una serie de vuelos regulares de forma exclusiva Cada vuelo viene definido, el número de vuelos Que va a ser la clave La información que se desformaciona de cada turista es el código de turistas Ya tenemos las entidades Este no parece muy difícil Vamos a poner Sucursal Hotel Vuelo Turista Bien Sucursal Sucursal Vuelo 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 Hotel Hotel Turista Y solo vamos a poner la clave de cada entidad Vale Tiri 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 Vamos a ver Código de sucursal Tira Código Este Para que vamos a poner Vuelo 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 Número de vuelo Número Número de vuelo Hotel 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 Código de hotel Es que esto es muy fácil Es que lo ponen un poquito fácil Y de turista También tienen su código Turista Código de turista Oh Que creatividad Bueno Vamos a ver las relaciones que hay aquí Dice A la cadena de agencias le interesa conocer Que sucursal ha contratado al turista Por tanto hay una relación entre el sucursal y el turista Bien Vamos a seguir leyendo A la hora de viajar el turista puede elegir cualquiera de los vuelos que ofrece la cadena En que clase Turista primero desea viajar De igual manera el turista se puede hospedar en cualquiera de los hoteles Y elegir régimen de hospedaje Sigue siendo significativo la fecha de llegada y de partida Of course O nada Un, 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 un Espérate, espérate que aquí Que aquí Que aquí, claro Je Aquí Es que Yo veo una relación entre las cuatro tablas Pero clarísima Vamos O sea que aquí Tu vas a una sucursal y te asignan un vuelo, un hotel Y A tirar millas Pero El vuelo Con el hotel No está relacionado Porque yo puedo contratar solo el vuelo Solo el hotel No puedo ir en coche Esas son suposiciones Que yo estoy haciendo Y también, claro Tendría que ver si entre la sucursal y los No, porque lo ofrece todo Bueno Una sucursal Puede contratar con muchos turistas Y un turista puede contratar con muchas sucursales Es que Es que tampoco me dice Nada así, claro O sea que yo tengo que hacer aquí un montón de suposiciones Bueno, vamos a hacer un, un, un poder Un turista Contrata en una sucursal Un turista puede contratar muchas sucursales Y cada sucursal puede contratar Pueden contratar muchos turistas La relación aquí es De mucho a mucho Está más claro que el agua La sucursal La sucursal Pues como no tenga turistas La hemos liado Muy mal, muy mal Tiene que ir la cosa Y un turista Pues puede Puede contratar en una sucursal O en varias Ahora Si yo pusiera Una relación entre turista y vuelo ¿No? ¿No? Que le voy a llamar Contrata también Voy a poner Reserva Un turista puede reservar muchos vuelos Y un vuelo puede ser reservado por varios turistas Obviamente Y la relación también es una mucha Un turista Puede ir al hotel nada más Y no coge vuelo Nunca Un turista Y un vuelo Tiene que tener por lo menos un turista Y no el vuelo Va ahí un poco Regular nada más Claro Y si yo la relación Turista con hotel Que también sería una reserva Tendría aquí Tendría aquí Eh... Un turista Un hotel Va a tener Bueno Si no ha contratado todavía Nunca Va a tener Cero N turista Y un turista puede haber reservado En uno como mínimo O N hoteles Si con una relación Musa a Musa también Pero aquí No estoy teniendo en cuenta Claro Y aquí tengo que contrata Pero no sé que contrata Puede contrata cualquier cosa O sea yo sé que hace contratos Vale Vamos a ver si especifica algo aquí No especifica nada De contrato Desde luego ¿Qué sucursal Ha contratado el turista? Aquí tendría Mmm... Esto es una opción que puedo tener Pero esto me da La verdad es que me da poca información Pues sé que vale que contrata Pero no sé que contrata Mmm... Otra idea que se me ocurre Más mejor Es la siguiente Me parece Vamos... Lógica y normal Que fuera una relación entre el cliente Perdón El turista El turista La sucursal Esta me gusta más Esta me gusta más Y el objeto Y el objeto del contrato Que va a ser Un viaje ¿Vale? Y el viaje puede tener Puede ser Puede ser El avión El hotel O los dos juntos ¿Vale? Entonces... Tenemos aquí... Un contrato... Donde un turista Va a una sucursal Va a una sucursal Un día Y contrata un viaje ¿Vale? Entonces... No queremos saber cuándo Pero si queremos saber qué En un contrato hay un turista No puede haber más No puede haber más Quiero decir que es el que paga ¿Ok? Ahora... Una sucursal Puede tener muchos contratos O ninguno No tiene ninguno Más rollitos Voy a poner 0N Y viaje puede haber todos los que quiera Por lo menos uno Y luego puede contratar más viaje ¿Vale? Si tenemos en cuenta las claves que son Código sucursal Código turista, ¿no? Y... 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 Vamos a ver cómo sería esta relación ¿Vale? Para eso tenemos aquí ESPH de libro de bases de datos De ejercicio que es uno de los mejores que hay problema de bases de datos es bueno, bueno, bueno pero este no es no, este no donde está diseño de bases de datos problema resuelto esto es la reperativa este es el libro de bases de datos y aquí viene hierarquía solapada y parcial es decir, puede contratar uno, otro, los dos o ninguno solapada y total exclusiva y parcial aquí no es exclusiva no es ninguna de estas dos y aquí sería solapada y parcial sin ninguna restricción pero si no contrata nada no tenía sentido a ver si viene por aquí el uso de la jerarquía jerarquía, 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 jerarquía jerarquía, no aquí no viene a ver si viene más para adelante no bueno, yo creo que una jerarquía sin restricciones venga, entonces tenemos viaje, avión, hotel vamos a ver vamos a ver los atributos que tiene cada uno conocer que sucursal ha contratado el turista yo lo siento en el arma pero si me lo invento me lo invento bien el contrato va a tener un código de contrato ¿vale? y también quiera que no va a tener una fecha de contrato bueno, hay ya más datos condiciones bla, bla, bla ¿vale? pero yo las voy a poner aunque no vengan especificadas porque me parece un modelo más completo ya sabemos que sucursal ha contratado el turista ¿en qué clase? ¿en qué clase desea viajar? sería la relación que hay en el contrato la clase en la que desea viajar y luego de igual manera el turista se puede hospedar en cualquiera de los hoteles que ofrece la cadena y elegir el régimen de hospedaje significativo la fecha de llegada y de partida hay que poner régimen de hospedaje aquí fecha de llegada y fecha de partida teniendo que el código es un código de contrato ya no haría falta más clave si no la clave tendría que ser bueno turista la secursal y la fecha de de llegada porque si no no tiene sentido luego datos propios del vuelo ahí el código de hotel número de dirección ciudad y teléfono número de plazas disponibles número de vuelo fecha y hora origen y destino plazas totales estas clases son disjuntas es que no no pueden ser las dos a la vez vamos a ver como sería esto esto sería yo creo que está ya o sea lo que quiero ver son las tablas a ver habría una tabla que sería turista que sería de clave código de turista habría una tabla sucursal que tendría el código de sucursal y luego el turista una vez dado harta en la empresa podría hacer todos los contratos que quisiera y luego habría dos tablas lo que es que son disjuntas totalmente que serían avión con viaje en avión que tendría un número de vuelo y hotel que sería código de hotel y luego estaría la relación contrato que ya tendría todo el amasillo de campo que hacen falta tendría un código de contrato ¿vale? que sería la clave luego tendría la fecha del contrato que esto lo he puesto yo y luego campos que serían el número de vuelo perdón vamos a empezar por lo más importante que es el código de turista ¿vale? código de turista que no sería clave sería una clave ajena vendría de turista luego tendría si coge avión pondría el número de vuelo del avión y que vendría de la tabla de vuelos de aviones y luego el código de hotel y luego el resto de datos podría poner una tabla para relacionar pero es que bueno vamos a poner esta opción número de vuelo si tiene vuelo tiene que tener clase de vuelo y si tiene hotel tiene que tener régimen del hotel lo podría poner todo en una tabla si no tiene algo pues no se rellene y no está y ya está fecha de llegada al hotel y fecha de partida aunque también podría tomar otra opción que sería poner contrato con código de contrato fecha contrato código de turista número de vuelo y código no y ya está y luego tiene dos tablas una para los viajes en avión contrato avión por ejemplo donde tendría el código de contrato y luego los datos del viaje en avión que sería el el número de vuelo y la clase en la que vuela y otra tabla que sería contrato hotel que sería el código de contrato el régimen en el hotel la fecha de llegada y la fecha de partida vale entonces cuando me interesa más esta solución pues si no hay muchos campos vacíos para no perder sitio pero si quiero aprovechar el sitio a tope pues usaría esta opción que sería con tres tablas para los contratos pero vamos yo veo esta más factible pero una cuestión ya que habría que estudiar vale cualquiera de los dos modelos contiene todos los datos y al otro sería cuestión de de ver cuál es mejor cuál es peor y ya está esos ejercicios están chupados las bases de datos están chupaditas chupaditas y Gracias.